Mis queridos OUYITIS Te amo Te quedas con tu abuelita Besos Voy a ver a papá Te amo Oigan, tenemos cita de la visa de Rafaela el jueves en Monterrey Entonces, pues de una vez pedimos a que le saquen los fotitos Esto se las enseño Sale hermosa, sale hermosa mi bebé, sale hermosa Sale hermosa bien seria a ella No, 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 no Te amo, Raffaella. Oigan, ya les había platicado de esta crema para piel grasa que estoy usando. Es la Hyaluronic Moisture de Isin, que de verdad que ha sido una maravilla. Estoy amando su fórmula. Tiene dos tipos de ácido hyalurónico, además de que el 83% de sus ingredientes son de origen natural. Y me encanta porque es amigable con el medio ambiente. Y tras solo le quitas esta partecita de acá y tiene su reptil. Entonces eso me pareció lo máximo. Yo la estoy usando en el día y en la noche. Y he notado un cambio en mi piel increíble. La noto con mucho menos brillo, mucho más suave. Así que bueno, si ustedes también la usan, platíquenme qué tal. Ya saben que amo Dyson, soy fan de su tecnología y de todos, todos sus productos. Ahorita tienen descuentos por el hot sale. Las promociones estarán activas en su sitio web por tiempo limitado. Así que vayan y aprovechen de esta súper oportunidad. Consiéntanse que se lo merecen. ¡Suscríbete al canal! A por la última cirugía. Vamos a darle. Andamos bien. ¡Qué guapa! Hola, hola, buenos días Ya estamos activos Buenos días, dile a todos Buenos días Quisiera darte el mundo entero Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola Ay, te amo, son todo mi ser El arete no, el arete no, señorita Les decía, ya vamos de regreso a Monterrey Obviamente, en mi bayrobús Ahorita, pues el UTS se quedó acá en Ciudad de México Este, porque mañana le quitan los buks Y nosotros ya, como ya teníamos estos vuelos Ya no pudimos cambiarlo y regresarnos mañana con él No sabíamos que le iban a quitar los buks Pero bueno, ya nos vamos Ya me están gritando por allá ¡Ya voy! Y nada, los queremos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi bebé tranquilita? ¿Qué pasó con mi bebé tranquilita? Ya está bien inquieta, mi amor Mi niña atraviesa ¿Qué pasó con mi bebé tranquilita? ¿Qué pasó con mi bebé tranquilita? Salo y Rafaela ya se fueron a Monterrey. Yo me quedé aquí en México porque mañana me van a quitar los puntos de la operación de la clavícula y pues ya vamos a regresar al 100. Pero aquí estoy solo, desamparado. Nadie me contesta. Ni Mao ni Mati. Bueno, Mati creo que no anda aquí en la ciudad. Mi Mao no me contesta. Mi Urabada en carretera. Alguien que me salve, por favor. Salidme. ¡Qué show, qué show! Oigan, pues ya yo estoy aquí acostadito a punto de dormir. Ahorita estoy descansando un poquito el bracito del cabestrillo que tengo que traerlo todo el día. 24-7. Y pues me lo quito aquí como que antes de dormir para aflojarlo, estirarlo. Porque la verdad está bien cansado. Y ya mañana, ya mañana voy al hospital, voy con el doctor a que me quite los puntos. Ya les voy a estar comentando, contando cómo me fue, cómo va la evolución y a ver cuándo ya empezamos la rehabilitación. Que la rehabilitación va a ser lo más importante de este proceso. Y pues nada, ya les voy a estar contando. Así que, ánimo. Hasta mañanita.